Ok, entonces hoy estamos en una diferente escena de donde normalmente estoy grabando, pero hoy quiero compartir con ustedes cómo es que yo le enseño la Biblia a mis niños. Yo tengo dos, menos de dos, y quiero compartir eso con ustedes hoy. Entonces, si están interesadas, por favor, quédense aquí que vamos a comenzar. Hola, yo soy Leslie. Yo soy discípula, esposa, madre y doula de nacimiento. Yo comparto en mi canal sobre nacimiento, fe y familia. Y hoy yo voy a compartir con ustedes cómo yo le enseño la Biblia a mis niños. Yo tengo un hijo de 23 meses, casi va a cumplir dos meses, dos años, y tengo una niña de siete meses. Y hoy quiero enseñarles qué hago con ellos, pero quería enseñarles dónde es que yo lo hago. Yo lo hago aquí con ellos, me siento con ellos, pero para comenzar, nosotros siempre comenzamos con alabanza. Entonces, lo que hacemos después del desayuno, nosotros venimos aquí y ponemos música y comenzamos a alabar. Dependiendo de lo que mi hijo le guste a ese tiempo, a veces estamos cantando a la misma canción tres a cinco veces o más. Pero él tiene casi dos años, entonces él tiene mucha energía y es para ayudarlo a sacar un poco de esa energía. Nosotros bailamos, brincamos, sacamos nuestros instrumentos que están aquí y comenzamos a alabar al Señor juntos. Entonces, ahora mismo su canción preferida es Hosanna Rock por Yancy. Entonces, nosotros cantamos, oímos esa canción todos los días, pero siempre comenzamos con alabanza. Y a mis hijos les encanta la música. Yo hasta, yo traigo la niña a Eli y yo la acuesto aquí y ella, aunque no está parada todavía, ella está escuchando, ella tiene, a veces ella se, con una maraca y se la lleva la boca, pero ella está viendo que yo y su hermano estamos bailando y alabando. Y entonces, después de eso, vamos a leer. Entonces, probablemente estás preguntando, ¿qué yo le leo a mis hijos? Yo comienzo leyéndole esta Biblia. Este es The Read and Share Bible, la Biblia de leer y compartir. Yo le traduzco esta Biblia a mis hijos en lo que lo estoy leyendo. Entonces, lo estoy leyendo en inglés, lo veo en inglés, pero se lo estoy leyendo a ellos en español. ¿Por qué? Porque yo quiero que mis hijos sepan español. Primero, el inglés lo van a aprender fácil. Vivimos en Estados Unidos. Pero yo quiero que ellos sepan el español. Entonces, yo, es una opción, porque esta Biblia me gusta mucho, pero no la encuentro en español. Entonces, yo la traduzco en lo que lo leo. Y esa es una opción para ustedes. Entonces, si saben inglés y el español, tradúzcanle cualquier libro que de verdad, si le gusta, lo pueden traducir para sus hijos. Entonces, quiero darle un ejemplo de real hoy. Entonces, le voy a enseñar, le voy a hablar hoy sobre cómo fue que yo le enseñé la historia de Noé a mis hijos. Entonces, en este libro lo que me gusta es que cada historia es solo una página y es corto, pero hay un mensaje y de ahí me da como algo para el cual hablarle a mis hijos y todo eso. Entonces, el ejemplo de Noé, hay cinco páginas en este, cinco diferentes historias. Entonces, cinco días que yo puedo cubrir en la historia de Noé con este libro. Entonces, aquí comenzamos con Noé, entonces hablamos sobre el arco, el arca, entonces adentro el arca, entonces la paloma, entonces el arco iris y ahí acabamos. Esas son las cinco páginas sobre, oh, perdón, sí, adentro del arca yo le dije eso. Y entonces esos son cinco días. Entonces, un día yo leo una página. Entonces, después de los cinco días dices, Leslie, hay siete días en la semana, ¿qué haces los otros días? Entonces esos días yo leo sobre otra, yo le leo de otras Biblias. Leo de esta, que esta sí está disponible en español. Yo, a mí me la regalaron en inglés, entonces yo lo que hago es que la traduzco en lo que lo leo. Pero puedes comprar esta Biblia en inglés y también, esa es un poco diferente, cada historia es más larga. Entonces aquí la historia de Noé está completa como una historia. Aquí está, ¿verdad? Entonces, son un poco, es un poco más larga. Entonces, pero no es, no es demasiado larga. Jeremia ya, yo trato de salvar este para, este como ya era sábado, estaba bien salvarlo para ese día porque los sábados él pasa más tiempo con su papá. Entonces, él puede, tú sabes, tienes que leer para lo que ellos puedan poder tolerar. Porque los niños, los niños, la gente piensa, no, no puedes leerle esa Biblia porque es demasiado avanzada para un niño de dos años. Él no se va a sentar. Pero él no tiene que sentarse en lo que yo lo lea. Yo dejo que él juegue, yo le pongo los subjetes enfrente. Por eso que lo hago aquí, él saca los bloques y él está construyendo algo. Y yo le digo, mira, tal como tú estabas construyendo, mira, Noé está aquí construyendo. Y yo le leo, es yo, es sembrando semillas en su, en su, en su vida, en su mente, en su espíritu. Que yo sé que Dios va a prosperar, Dios es que, y aguando es ese mismo, esa semilla. Y yo sé que Dios es que va a traer, va a hacer que florecea. Yo sé que él lo va a hacer, pero yo lo que estoy es sembrando y aguando. Eso es lo que yo estoy haciendo, dándole agua. Entonces, leo esta también. Y después, el último día, leo la Biblia. Le leo parte de la Biblia. No se lo leo completo, pero puede ser con la historia de Noé. Le leí el fin sobre el arco iris y sobre la promesa. Y cómo fue el nuevo mundo que Dios, al que Noé había entrado. ¿Ve? Entonces, leo la palabra. Pero aquí lo hago en el ambiente donde ellos están más cómodos. Y ellos me están escuchando. Y entonces, lo que hago después de eso, es que cierro la, cierro ese tiempo que tenemos. Siempre lo termino con oración. Y mi hijo, para esa parte, yo le pido que se siente. Se sienta conmigo. O nos paramos, pero nos ponemos a orar juntos. Y yo oro sobre ello, como el Espíritu me dirige. Y yo oro. Le damos gracias a Dios por su palabra. Y por qué podemos aprenderle su historia. Y yo le hablo a los niños sobre lo que pueden aprender sobre cada historia. Yo le hablo como que no son niños. Yo le hablo como que son, ellos somos humanos. Yo le hablo la verdad. Yo le digo, mira, la obediencia. Cuando estoy orando sobre, cuando estamos leyendo la historia de Oné. Yo, Noé, yo estaba orando para mis hijos. Para que ellos estuvieran, para que ellos también fueran obedientes como Noé. Que aún, aunque nunca habían visto algo así. Aunque nunca habían visto un disluvio. Él en fe comenzó a construir el alma. Él en fe lo hizo. En fe comenzó a hacer lo que Dios lo mandó a hacer. Y eso es lo que yo oro sobre mis hijos. Que tengan esa misma fe. Que lo traiga obediencia. Que no importa que sean 120 años como fue para Noé. Pero que ellos también lo harán. No importar el tiempo. Y ellos van a recibir el fruto de eso. Y es por el poder del Espíritu Santo que lo van a poder hacer. Y que van a poder seguir adelante. Y que nunca se olviden. Y esas son las cosas que yo le hablo. Y le digo. Y oro sobre ellos. Y yo sé. Yo sé que puede ser que físicamente piensas que no están entendiendo. Pero yo sé que eso. Yo le estoy hablando vida y vida abundantemente sobre ellos. Porque el poder de vida y muerte está en nuestra lengua. Entonces importa lo que nosotros le leemos y le hablamos a nuestros hijos. Y entonces, durante el día, yo también estoy. Estamos haciendo actividades. Actividades para reenforzar lo que estamos aprendiendo. Entonces, si nosotros, si yo quería llenarle la piscina a ellos. La piscina pequeñita que les tengo. Y hacer una actividad con agua para esa semana. Pero llovió la semana completa. Entonces, ¿qué yo hice? Pues, le enseñé la lluvia. Le enseñé. Mira, esto es lluvia. Le enseñé que todo el piso estaba mojado. Le enseñé. Y entonces, lo que hicimos. Cuando leímos la historia más larga. Yo le di los instrumentos para que él comenzara a hacer. Así fueron los tronos. Así fue la lluvia. Todo esto. Para que él pudiera participar en la historia. Y no solo sería. Sería, oh, mami, leyéndome, diciéndome, diciéndome, hablándome, hablándome. No. Nosotros haciendo algo. Entonces, si él sacaba los bloques de estos aquí. Nosotros. Yo comenzaba a decirle, mira. Y él construyó, y construyó, y construyó. Y el arco era tan grande. Tan grande. Y todos los animales estaban. Y yo le hablo en lo que nosotros estamos jugando. Y también lo que hago, como era la historia de Noé, yo, de suprimento, también le saqué los libros de los animales y se los puse en la mesa para que cuando él quisiera leer, los primeros libros que él viera fueron los de animales. Entonces, comenzamos a leer estos libros. Y decir, mira los animales. Esos son los animales que vinieron en el arco. En el arco. En el arco con Noé y todo esto. Entonces, también este libro. Me gusta este libro porque los libros así ayudan a los niños a participar con ellos. Entonces, este ha sido bien amado. Ya, yo no sé si pueden ver las marcas. Pero a mi hijo le encanta este libro esa semana. Lo quería leer todos los días para sacarle cada página, los animalitos que tenía. Entonces, así éramos que pasábamos el día leyendo la semana completa sobre los animales, aprendiendo sobre diferentes animales, haciendo los sonidos de diferentes animales. Y así, especialmente haciendo los sonidos, a él le encanta la vaca Lola. Entonces, estaban diciendo muy, le ponía esa canción y decía, mira, Noé trajo ese animal. Y sabes qué, yo sé que está llegando a algún lugar. Porque ahora mi hijo, cuando ve, por lo menos, el video de Listener Kids, que yo tengo un video de Noé, él dice, Noa, 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 Noa. Y él va. Y es el que él quiere. Y él sabe que ese es Noé. Porque nosotros hemos leído sobre eso, aprendido sobre él. Y honestamente, yo lo que lo hago es, hay diferentes maneras de uno hacer esto en cualquier manera que uno quiera. Entonces, yo espero, yo, mi esperanza es que eso anime a alguno de ustedes a comenzar a hacer algo como esto, algo para sus hijos, lo que su tiempo permita para leerles la palabra, enseñarles de lo de Dios. ¿Por qué es importante? Porque de ahí es que ellos tienen su fundación para saber quién ellos son y quién ellos son. Así, ahí es que ellos comienzan a aprender su identidad en la palabra. Entonces, esta es la fundación. Es fácil hacer con niños con lo que uno tenga. Yo tengo bloques y comencé a enseñarles. Yo no tengo ningún arco, no tengo ningún lugar donde pintarle o enseñarle. No tengo fotos grandes. Yo lo que tengo es la Biblia. Algunos libros adicionales que puedes recoger de la biblioteca. Mira, este libro contó 50 centavos. Si no conocen a Once Upon a Child, ese es un lugar donde se venden cosas usadas, cosas de segunda mano. Y yo, los libros ahí son 50 centavos, un peso. Es barato recogerle algunos libros a los niños. Y yo usé lo que tenía, yo usé lo que tengo y me lo invento y el Espíritu Santo me dirige. Entonces, yo espero que esto los anime a ustedes. Por favor, compartan conmigo en el comentario qué es lo que ustedes hacen para sus hijos. ¿Tienen recomendaciones? Me dejan saber. Y si quieren ver un video sobre cómo yo comienzo esto cuando los niños están aún en el vientre, por favor, me dejan saber y yo puedo compartir con ustedes lo que hice cuando estaba embarazada con Jeremia y también con Elizabeth. Y sería un placer compartirlo con ustedes. Entonces, con eso, los dejo. Gracias por todo. Que Dios las bendiga. Y las veo en el próximo video. Bye. Bye.